En estos primeros 100 días de gobierno municipal, trabajamos en mejores obras y servicios para ti y tu familia. Concluimos importantes obras viales que hacen la ciudad funcional y moderna. Reparamos más de 250 baches diarios. Estamos pavimentando y recarpeteando importantes vías en distintas zonas de la ciudad. Reforzamos las labores de limpieza y desinfección de espacios públicos para enfrentar el COVID. Y ajustamos las rutas de recolección de basura para que nuestra ciudad esté cada vez más limpia. Con estas acciones, en 100 días de trabajo y resultados, hacemos de Chihuahua Capital una ciudad atractiva y un mejor lugar para tu familia. Gobierno Municipal.